Que Dios nos bendiga por este periódico del día de hoy. Felicidades Señor. El Universal conmemoró su 105 aniversario con una misa de acción de gracias ofrecida en la parroquia del Santo Niño de la Paz de la Ciudad de México. El presidente ejecutivo y del Consejo de Administración del Gran Diario de México, licenciado Juan Francisco Ili Ortiz y su familia, escucharon la misa oficiada por el sacerdote Alberto Vázquez Andonaegui. Al término de la humilía, el licenciado Juan Francisco Ili Ortiz entregó al sacerdote Vázquez Andonaegui la versión impresa de El Universal de este viernes. El sacerdote leyó el encabezado del mensaje del presidente ejecutivo y del Consejo de Administración del Gran Diario de México, con motivo de su 105 aniversario. Antes, el padre Vázquez Andonaegui destacó el trabajo de todos los colaboradores de esta casa editorial, realizada por más de un siglo en la noble tarea del periodismo, que sirve a la sociedad con la búsqueda de la verdad. En la liturgia, el sacerdote invitó a reflexionar sobre los momentos difíciles por los que atraviesa la humanidad y el país, como la pandemia de COVID-19, y aprender de las malas experiencias, siempre ayudando a los que más lo necesitan. Los colaboradores felicitaron al licenciado Juan Francisco Ili Ortiz, quien ha dirigido el Gran Diario de México por 52 años. Al licenciado Juan Francisco Ili Lanz Duret, vicepresidente ejecutivo y director general de El Universal, y a su familia este aniversario. Hoy, El Universal cumple 105 años de informar a sus lectores y de ser parte de la historia de nuestro país. En lo personal, me siento afortunada de ser parte de este Gran Diario de México. Hace 24 años, ingresé a las filas de El Universal. Quiero aprovechar la ocasión para agradecerle la oportunidad de estar integrado a su gran equipo de trabajo durante 28 años, el cual he podido presenciar el gran liderazgo que usted ha ejercido en la compañía, además de su calidez y su gran sencillez. Además de directores de El Universal, personal de redacción y trabajadores de este diario, asistieron personalidades de la política. Entre ellos, el exsecretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Cepeda, la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Luna Ramos, y el senador Herubiel Ávila Villegas, la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, el exgobernador de Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz, así como el exsecretario de Seguridad Pública Capitalina, Joel Ortega Cuevas.